Lucas, no voy a permitir que a mi esposa se le aplique el tratamiento eléctrico. No voy a condenar a mi hija a una muerte segura. Candela no lo consentiría. Y ella nunca me perdonaría. Candela perdió a un hijo, a Santiago. Y yo sé que ella no consentiría perder al segundo. Si vieron, no habría vuelta atrás, ¿estás seguro? Sí. Mi Candela es una mujer fuerte y luchadora. Y ella lucharía hasta el final. Y eso es lo que vamos a hacer. Luchar. Por Candela. Y por mi pequeña. Adelante pues, amigo mío. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video